Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en RainbowSusage Y hoy tenemos desmontando de nuestro compañero y señor dios Tachanka He estado eligiendo todos estos desmontando de las respuestas que me dejasteis en los últimos vídeos de Tachanka Así que sin mucho más dilación, espero que os encante este videito Espero que disfrutéis, que aprendáis y sobre todo que os entretengáis Obviamente un buen retito de 6.000 likes para más videitos como estos Y así que si, os dejo con el vídeo un placer Y hasta ahora, si te disparas a la granada en el aire, se destruye o explota como un C4 en dispositivo Pues Pablo, mucha suerte para arriba, ¿verdad? Efectivamente Estas tú que le das Sí, le he dado, le he dado 100% ¿Le he dado? Vale, pues no ocurre nada No, no, ni de coña Muy complicado, así que vamos a suponer que no pasa absolutamente nada Vamos a confiar en que Pablo le ha dado Y en que en este caso no pasa absolutamente nada cuando le pegas a la granada antes de que explote ¿Puede una granada de Tachanka rebotar en un escudo de Blackbeard O un escudo de montaña, por ejemplo? Vamos a suponer que sí, a ver Pues sí ¿Lo rompe o algo el escudo? No A ver nuevamente Parece como que le hace daño, pero no, no, realmente no hace ningún tipo de daño No te muevas, ¿vale? Te rebota, ¿vale? Ahora ve de frente ¡Oh, me ha quitado 5 de vida, tú! Me ha quitado 5 de vida, eso no lo sabía ¿Cuál es el rango máximo del Amico Torretitas? ¿Vale? Allí está Pablo, aunque vosotros no lo veáis, ¿vale? Hay un Blackbeard allí ¿Vale? Una cosa extraña Pega un tiro al aire, a ver si se ve Bueno, ahí se ve algo Vamos a ver qué distancia Coño, qué susto Ha llegado, ¿eh? Creo que no tiene distancia máxima, la verdad Oh, sí, a ver Pues mira, sí que tiene esa distancia máxima, la verdad Porque por mucho que tú llegas a lanzar hacia arriba tal y cual, ¿vale? Sí que hay una distancia Vale, vamos a suponer Tira una distancia máxima de unos 50 metros, vamos a ver Sí, unos 50 metros de distancia máxima ¿Cuántas veces puede auto-reanimarse Tachanka? Eh, adelante Pégame un par de tiritos, así posible, no en la boca Se supone que es solamente una, ¿vale? Por el hecho de que ningún personaje... Tira, tira Tira, uno más Se supone que es solamente una Por el hecho de que ningún personaje puede auto-reanimarse más de una vez ¿Vale? Es decir, solo puedes reanimarte una vez como mucho ¿Vale? Me auto-reanimo Y la siguiente ya debería morir, la verdad Adelante, aquí debería morir A ver Debería morir, ¿vale? Perfecto Perfecto Vale, sí Lo dicho El mito queda desmentido ¿Vale? Por el hecho de que Como hemos dicho al principio Solo puedes reanimarte una vez ¿Vale? O auto-reanimarte O ser revivido Que también es diferente ¿Quién se auto-reanima más rápido? ¿Zofía o el Lord Señor Dios Santo Tachanka? Pues bien Vamos a tirarnos de aquí 3, 2, 1 Tírate, papá Vale Cuando lleguemos a 0 9, 9, 9, 9 En 0, 0, ¿vale? Ya Creo que va a ser exactamente igual Exactamente igual Sí, exactamente igual Pero Tachanka Gana porque es Yolo ¿Cuánto dura su fuego? Vamos a comprobarlo 1, 2, 3, 4, 5 Son unos 6 segundos ¿Vale? Gente Ahora A ver Ahora lo tenemos Serían unos 6 segundos cada fuego Tenemos en cuenta que tenemos un total de 10 Podemos tener ahí pues unos 60 segundos Un minuto Controlando una zona ¿Cómo de grande es su diámetro? Pues bien Vamos a comprobarlo Tiene unos 4 metros de diámetro ¿Vale? Justo a veces viendo de aquí a aquí De aquí a allá Sí, unos 4 metros ¿Vale? 3,5 Lo viene siendo 1,5 hasta el medio Es decir, 1,5 hasta el centro Y en total son unos 3, 4 metros de diámetro Parece ser Según lo que estamos viendo por aquí Por toda esta quemadura Quemazón Aún así es mucho más pequeño que el decapitado A simple vista Pasamos con la de ¿Puede la nueva ametralladora? Bueno, que no es nueva realmente Atravesar los cristales del avión Yo creo que no, sinceramente No tiene tanto calibre ¿Tú qué crees, Pablo? Tampoco Yo creo Antes no podía Ahora tampoco va a poder ¿Me ha gastado todo el cadáver entero? No, no creo Buah, son muchas balas, ¿eh? No, gente A ver, esto ya más o menos me lo intuía, ¿vale? Por el hecho de que no tiene tanto calibre este arma ¿Vale? Es decir, no dispara balas tan tochas Como para atravesar eso Que no es un Cali No es un Glass, ¿vale? Eso es un arma normal y corriente Así que Mito Descartado Es bien sabido, gente Que podemos destruir con esto Tanto barricadas, ¿vale? Como trampillas Pero ¿Podremos destruir los Castle? La verdad es que esta pregunta Me ha parecido bastante buena Seguramente No, no puedo destruirlos Pero vamos a intentarlo Pues no La verdad que no ¿Y por qué no puede? Pues obviamente Al igual que en el anterior ¿Por eso son antibalas? Sí, claro Aparte de ser antibalas La cadencia Mejor dicho El calibre de este arma Tampoco es demasiado exagerado Por lo que Sí Es un buen panel blendado La verdad Si te das cuenta Se quita Sí Pues sí, sí, sí Desaparece No, le digo Voy a ver si gastando las 70 balas Pasa algo Pero no Literalmente van desapareciendo Los tiros Sí Es de buena calidad Bonito ¿Cuántas paredes Atraviesa el amigo? Tendríamos Una Dos Y con este harían tres ¿Vale? Es decir, ¿cuántas paredes Atraviesa esta ametralladora Llamada DP-27 Vamos a disparar desde aquí Voy a dispararte primero al pecho ¿No te he dado? ¿No? ¿Escuchas el disparo? ¿Nada? ¿No he escuchado Frank? ¿Nada? Uy Uy No, yo Simplemente Yo creo que se queda parado ahí Yo creo que le pega a la pared Pero no lo atraviesa Mira Sí, ¿verdad? Sí Yo estoy escuchando los disparos muy cerca Porque, por ejemplo Esta pared es doble O sea, esta que tengo aquí actualmente Es doble Así que no sabríamos cómo contar esta Pero bueno, sería una ¿Se ven ahí los impactos? Esta sí que la atraviesa De un lado a otro Dos Y además que esta Escuchas, esta también es doble esta pared, ¿sabes? Sí Dos Y aquí Vea, aquí no Hasta aquí ya no llega Pero claro ¿Cómo contamos nosotros estas paredes? ¿Sabes? Claro Porque estas son dobles cada una Aún así, bueno, ha atravesado dos paredes dobles Y la última no Y aquí no ha terminado de llegar No Pero es que aquí también ha atravesado, ¿no? Es verdad No hay agujero Y si aquí ha atravesado ¿Dónde coño llega la bala? Yo escuché como impactaba en algún lado No, no hay nada aquí atrás, tío Es el misterio De la separación de las balas Wow Vamos a hacer aquí a los CSI, ¿eh? En plan, aquí viendo Saca el láser Saca el láser A ver dónde ha llegado esto Bueno, pues serían dos paredes en principio Obviamente sí Si pegamos Disparando al mismo sitio Obviamente sí ¿Por qué? Porque en el momento que disparamos una Ya rompe la pared, ¿vale? Entonces aquí ya no sería una pared Puede una granada del dispositivo de Tachanka Es decir Del lanzador Shumika Infligir daño Al escudo de Goyo Y hacerlo detonar Yo creo que no, sinceramente De hecho, de primera Voy a tirarla hacia el suelo ¿Vale? No pasa absolutamente nada Por el tema de que En R6 no hay físicas De tema calor Etc, ¿vale? Es el plan Por mucho que esto sea calor Y... Eso, eso sea plástico Detonable, ¿vale? Inflamable, de hecho No pasa absolutamente nada Tengo por aquí No, no pasa absolutamente nada Vamos a ponerlo justo de frente Para que vosotros lo veáis Mira, ¿veis? Justo ha caído ahí en medio Y nada Si le pego de impacto directo Tampoco No Pues no Queda totalmente desmentido Que en este caso El lanzador Shumika Puede detonar los jugos de Goyo ¿Cuánto daño hace El lanzador Shumika? De Tachanka Pues bien, vamos a comprobarlo Quita, creo que exactamente El mismo daño que he capitado ¿Vale? Son 12 de vida Por cada X tiempo Así que Vamos a comprobar primero Con una granada Adelante Y ahora lo veremos Rápido, ¿eh? Wow Y ahora vamos a comprobar Con dos Para ver si Tirando más granadas Es decir, tirando más fuego Haría el doble de daño Por ejemplo, si tirando dos Si hace el doble de daño Y matas el doble de rápido Lo veremos Enseguida Nah, exactamente igual de rápido Yo creo Sí, exactamente igual de rápido Vale, pues no afecta El número de De este caso De granadas De sumica Que tú lances para que Madre mía, tú Ahí en llamas Para que muera más rápido ¿Vale? Tirando uno Tirando diez Haces exactamente El mismo resultado Matas igual En las granadas sumica Dependiendo del blindaje Que tengas Es decir Se la pela el blindaje En este caso Somos un blindaje uno Luego veremos con blindaje dos Y blindaje tres A ver si morimos igual de rápido O exactamente lo mismo Adelante Blindaje uno Nada, es igual Como habéis visto Da igual el blindaje Que matará a todos Por igual Puede Tachanka Con su lanzador Sumica Hacer Spawn kill Con su lanzagranadas Obviamente Pues vamos a comprobarlo Toma y toma Experimenta ese fuego aéreo Crack Oh Bonito eh Apenas estaba preparado Gente Apenas estaba preparado A ver ¿Con cuál te me has dado? ¿Sale con esto? Ah pues muy bien Nos sale Estupendo Maravilloso Vamos a prenderos otro ejemplo ¿Vale? De en este caso Este se hizo bastante viral Por Jake and Hitchell 2 Un crack Aquí en los ordanos Así que adelante Estamos aquí Esperen No tiras todavía Él me lo tirará Desde aquí ¿Vale? Aquí el amigo Tachanka Justo lo va a hacer Desde aquí Desde esta puerta Y nosotros pues Apareceríamos En este Spawn Kill De aquí ¿Vale? Me has dicho En este Spawn Respawn Adelante No No Intiado Intiado Aún así han llegado Han llegado Me muero Ah Ha llegado Sí Sí Han llegado Dos de hecho No pasa Un pequeño fail Vale Fíjate Le he dicho que tirara aquí Una lluvia de fuego Y pues Tres al pozo Aún así Confirmado Se puede hacer Spawn Kill Con la torretita O la torreta Con las zanadas De Sumika Y ya por último Para ir finalizando Que mata Más rápido El fuego decapitado El humo de Smoke O el fuego De lanzador Sumika De Tachanka Pues bien Lo veremos En esta última Cinemática Y bien Como habéis visto Tanto el fuego decapitado Como el fuego De Tachanka Matan al mismo tiempo Aquel al que se lo tira Vale Y por último Tenemos a Smoke Por lo que primero Quedarían el fuego decapitado Y el fuego de Tachanka Y en segundo lugar Quedaría el humo De Smoke Y en fin mi gente Hasta aquí El desmantando mitos De Tachanka Espero que os haya encantado Este tipo de preguntas Las estuve pidiendo Hace unos días En los vídeos de Youtube Y por supuesto Cogí muchas de esas preguntas Para este desmontando Creo que están Todas las preguntas importantes O todos los desmontando Importantes Aquí en el vídeo Diría que no hay ninguna Que se me escape O al menos Que me la hayan dicho En los vídeos Pero bueno Espero que os haya encantado Estar desmontando mi gente Un buen retito De 6.000 likes 6.000 likes Ahora si No se porque he visto 5 eran 6 Para más Vídeos como estos Un placer Si no te has suscrito ¿A qué esperas? Para suscribirte Nos vemos Al siguiente vídeo Un placer Y adiós ¡Gracias!